Seguimos aprendiendo de los grandes protagonistas del mundo animal. Muchos, la mayoría, creemos que la golondrina solo es negra. Este informe nos cuenta algo más. Hoy hablamos de la golondrina barranquera, también llamada azul y blanco. Difiere bastante de aquellas oscuras golondrinas tan nombradas. Esta especie anida desde el sur de Nicaragua hasta América del Sur, exceptuando desiertos y cuencas del Amazonas. En nuestro país, esta golondrina prácticamente no emigra, habitando todo el año el mismo lugar. Como adulto, esta ave alcanza un promedio de 11 a 12 centímetros de largo y un peso cercano a los 10 gramos. Tiene el dorso azul oscuro y el vientre blanco, mientras que bajo sus alas y la superficie inferior de su corta cola bifurcada, es de color negro. Cuando es joven, su color es café por encima de su cuerpo y por debajo beige. Habita tanto tierras altas como bajas y prefiere áreas abiertas como aldeas, pueblos, rejas y claros de bosque, donde la podemos ver cazando insectos tanto en el piso como en bajos vuelos. Aniden agujeros naturales o hechos por el hombre. La deforestación, al contrario de otras aves, le ha favorecido aumentando tanto su hábitat como su alimento. Mundo de pájaros, en Show Animal. Y siempre buscamos sorprenderte con lo que te traemos y juntos ir aprendiendo. Hace tiempo atrás conocíamos murciélagos blancos, vivos, reales, animales de carne y hueso. Ahora llega otro murciélago, mucho más grande, blanco también, pero es un robot que vuela. ¿Lo vemos? Cuando ingresamos al mundo de los animales robóticos para conocer una nueva creación de la empresa Festo, sabemos que por lo menos vamos a ser gratamente sorprendidos. El robot de hoy pertenece al grupo de los voladores ultraligeros, con cinemática inteligente y fue inspirado en el zorro volador, animal que forma parte de la familia de los murciélagos. Con una envergadura de 228 centímetros y un cuerpo de 87 centímetros de largo, este zorro artificial pesa solo 580 gramos. Como el zorro volador real, sus alas también se dividen en dos partes, brazos y manos, y dispone de una membrana elástica que se tensa y se extiende desde las alas hasta los pies. Cada ala posee movimientos individuales. Las alas son hechas de dos membranas plásticas, livianas y resistentes, unidas entre sí por 45.000 puntos de soldaduras, y su textura, con tejido en forma de enjambre, en caso de rotura de ala, le permite seguir volando sin que la posible grieta aumente su tamaño. Animales robóticos, en Show Animal. Ya que es el muy buen momento que compartimos con la cámara de Show Animal, cuando venimos, en el día de hoy nos quedamos por el frío, a grabar todo el programa aquí en Casa Fioretti. ¿Qué preparó, Oscar? Lo vemos. Y aquí llega el momento cuando visitamos Casa Fioretti. ¿Qué nos toca hoy? Adopción. Mirá lo que es. Más carita se podría llamar por la carita que tiene. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, Alejandro. La verdad que, bueno, muy contento por compartir esto. Alejandro, que es especialmente el momento más tierno que tenemos, es el de las adopciones, que, bueno, siempre se lo agradecemos a todo aquel que se llega a adoptar un perrito, un gatito, que siempre están acá. ¿Cuántas historias que comienzan aquí? No, capítulo 1 es este. Llega el gatito a Casa Fioretti, pero luego busca un hogar. En ese hogar, ¿cuántas cosas van a compartir, van a vivir? Por supuesto. La verdad que es un regalo hermoso esto. Alejandro, como vos habrás visto cómo jugaba recién conmigo, cómo se puso, dándole amor, cariño, realmente acariciándolo un poquito, ellos lo devuelven eso, ¿no? Es válido que sepan que de lunes a sábado, horario comercial, mañana y tarde, se salgan por Cabevila 1235. Quiero remarcar esto porque muchas veces nos consultan en la página o en el celu si hay perritos, si hay gatitos, siempre hay, absolutamente siempre. A la hora que vengas, el día que vaya a ser, seguramente encuentran algo. Por supuesto. La verdad que realmente es una compañía más que tenemos en la casa, realmente los entretienen, a ellos le damos amor, lo necesitan, Alejandro, porque realmente, pero lo mejor es que ustedes lo adopten, que lo tengan en su casa, todo aquel que no tenga, llegarse, adoptarlo y compartir esto que es una vida, ¿no? Compartir es algo muy lindo para los chicos, para los grandes, para todos. Ya viste un consejo de amor, de ternura, yo tengo que darte un consejo de seguridad para tu casa, ¿puede ser? Puede ser, Alejandro, a ver qué consejo. Te voy a presentar al guardián de tu casa, mirá lo que es. No te imaginabas esto. No me imaginaba esto, Alejandro, realmente... A ver la gente, adivinar a la gente en casa que lo ve, ¿qué es esto? Se llama guardián de tu casa, o guardián house, para decirlo en inglés, esto va, la puerta aquí arriba, y esto hace de contención de afuera y de adentro. Es para que no te pase tierra, pero no solo la tierra. Con el tema de los alacranes, también es una barrera contra insectos. Por supuesto. O sea que lo puedo llevar a mi casa, yo que me pasa tanta tierrita y tanto frío ahora, que hace frío. Te ahorras un 60% de barrido poniendo esto en la puerta de tu casa. Se pone y se saca cada vez que quieras, es absolutamente lavable, tiene garantía. Mirá vos, la verdad que es muy novedoso, me gusta realmente, apenas... Tengo más colores también, mirá. Tengo más colores. Me encanta, lo vamos a probar, realmente lo vamos a probar, y me parece que el resultado va a ser muy óptimo, Alejandro. Cuando Humberto me hablaba de este producto, bueno, lo quiero ver, se lo quiero compartir a la gente, porque está bueno, realmente es una barrera que no permite que entre tierra a la casa, que no entre frío, tampoco los insectos, es muy interesante ese tema. Así que bueno, queremos presentárselo para que lo tengan en cuenta, Oscar no lo sabía, pero desde hoy ya lo pueden conseguir en Casa Fioreta, y también aquí en Cabo de Vila, 1235. Nos vamos hasta la próxima semana con más Adopciones. Nos vamos, gracias amigos, gracias por compartir esto que es Sobo Animal con nosotros, será hasta la semana que viene. El guardián del hogar, lo encontrás en toda la provincia, en los mejores comercios afines al ramo. Seguimos con más Yo Bonita. Llega el momento de que tu mascota concurse por un premio espectacular, que ya no te lo voy a contar, te lo va a contar Oscar cuando cerremos el programa en el día de hoy. No dejes de mandar las fotos, se las sacás, las subís en nuestro Facebook, Show Espacio Animal, nos contás datos y la foto así viene. Cristian nos envía la foto de Maxi, desde bebé, el líder de la casa. Lily nos presenta a Charo, esta hermosura rescatada de un accidente. Andy nos presenta a Monia, que durante toda su vida tuvo más de 50 gatitos. Valeria nos envía la foto de Sophie, tiene 5 años y es la fiel guardiana de su panza. Marina nos invita a conocer a Violeta, tiene solo 7 meses. Lorena nos envía la foto de Candy, adoptada cuando estaba desnutrida. Jaqueline nos presenta a Princesa, una de sus 7 rescatadas. Eda nos envía la foto de Teo, rescatado de abajo del puente del Suquía. Desde un cativo, Cristian nos presenta a Simba. María nos comparte esta foto, para que conozcamos alguno de sus 6 gatos. Vamos con la última pausa de hoy, quedate ya vino Oscar a contarnos que regalamos en este día, un premio que hasta yo quisiera ganármelo para usarlo. Imaginate, ya venimos, no te vayas. Gracias. Gracias. Gracias.